¡Pues ya estamos aquí muy preparados con una deliciosa pasta con camarón! ¿Y qué creen? ¡Cuero de oro! ¡Y yo! Espérate al viernes, güero. Espérate al viernes. Espérense al viernes. ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Todo bien. Todo muy bien por aquí. Sí, cómo no. Bendito sea Dios. Arrancando bien el lunes, ¿no? Con ganas de comer bien y sano y por eso vamos a hacer esta pastita. La pastita con camarones. ¿Te late? Me late. ¿Quieres oír los ingredientes de esta receta? ¡Vamos, lujeritos! Bueno, no nos oigas. Mejor ponte a trabajar. Me pongo a trabajar. ¡Ponte a trabajar, güerito! A ver, échatelas. A ver, dos cucharadas de aceite de oliva. 500 gramos de camarón hervido, pelado y desvenado. Cuatro limones, solo el jugo. Una taza de caldo de pollo. Un cuarto de taza de crema. Un cuarto de taza de albahaca fresca picada finamente. Tres cucharadas de alcaparras escurridas. Dos tazas de espinacas baby. Sal y pimienta al gusto. Y 250 gramos de espagueti o cualquier pasta que ustedes prefieran. Cocido, al dente y escurrido. ¡Trabajan unos camarones! Los vamos a poner en una cacerola. A que doren un poquito. Ahí te va. Vamos a poner el jugo de limón. Todo. Todo. Oral. Una. Una buena mojita. Sal y pimienta, güery. Un poquito más para que lloren. Pero que lloren. ¿Por qué no lloran, eh? Ah, ya, ya, ya. No han arrancado su... Ahí te va. Están dormidos. Consomé. De pollito. Sí están dormidos, eh. Mira, a ver, vamos a echarle sal. A ver, vamos a echarle sal. A ver si alguien dice algo. ¡Ah! 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 Ya espabilaron, ya espabilaron. Están despiertos, están despiertos. Ahí te va la crema, güery. Cremita, lleve su cremita. ¿Por qué hablo como de...? Es porque el Belmont me puso lo de los... Lo de compro, colchones. A ver, échale eso. Ándale. ¿Quién fue? ¡Fue Belmont! ¡Pulque! Te la mereces esta vez, Belmont. ¿Por qué? Tómala. Porque Super Pulque va a provocar que me vaya a dormir con una cancioncita de un camioncito de... Compre sus colchones, lavadoras, ¿te lo sabes? Pues lo he escuchado varias, varias veces. Lavadoras. Compro a Perico. Ese sé que hay que venderlo. No es cierto, Perico. Ay, qué va. Mira, ni me peló. Está en la luna. Sí, vendemos a Perico, mira. Lo regalizaron. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿eh? Lo regalizaron, a ver, sí. Sí, dijeron, no, aquí no aceptamos. Bueno, ahí les doy el perejil, las alcaparras, la alpinaca. Sí, qué gachos, ¿no? Sí, joder. ¿Viste? Bueno, ¿se le pegó algo? Se brincó, le ayudaron, ¿por qué? No, le ayudaron, él solito no puede. No, bueno, no sé, no sé, yo pregunto. No, 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 le ayudaron. ¿Pie de ladrón o no? Fue pie de ladrón, ¿verdad, Perico? ¿Qué te hicieron así? A lo mejor estaba muy alta la barda, Perico. Te hicieron así y luego todavía, sí, todavía te hicieron la, ¿no? Caí de cabeza. De ese nota que caíste de cabeza. Oye, ¿se ha de verdad dado un trancazo duro? Porque, mira. Sí, fue un trancazo efectivamente. Ay, bueno, pero ya estás aquí con nosotros, qué bueno. No les ayudes, Max. No, no, no se está ayudando, no te preocupes. Ah, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves? Mira nada más, eh, mira nada más. Ya quedó, ¿no? ¿Viste que es difícil estuvo? Dificilísimo. ¿Te tardaste mucho? ¿Te tardaste? Nadita, nadita. ¿Te digo por qué no te tardaste, güero? ¿Por qué no me tardé? Tiene una capa súper conductora que es más potente que el super pulque. No, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal lo rápido que lo hicimos? No, no es peltre. De verdad, facilísimo. ¿Facilísimo? ¿Por qué, güery? ¡Wery! ¿Vieron lo fácil que es cocinar con Flavorstone? Muy fácil. No, nada más lo fácil, lo rápido. Y, digo, ustedes... Lo emocionante. Lástima a ustedes que están en casita que no lo van a poder probar, pero yo que estoy aquí, ahorita le voy a clavar el diente para que vean fácil, rápido y delicioso. Esto es lo mejor con Flavorstone. Así que, delicioso. Vamos a cocinar aquí. Y acuérdense, zafiro antiadherente es el material con el que están fabricados nuestros sartenes. Es material sensacional para cocinar todo lo que queramos. Nada se le va a quedar pegado al zafiro antiadherente y aquí está la prueba. Una maravilla. Y no nada más vamos a cocinar sin aceite, sin grasa, sino que vamos a ahorrar en agua. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero. La capa superconductora, como ya había dicho, Dore, hace que nuestros sartenes se calienten así de rápido. Nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Y podamos cocinar con la flama apagada, ya que el sarten está bien caliente, miren, ahorita. Esto ya no está prendido. Ya no está prendido. Y el sarten sigue muy caliente, entonces esto nos beneficia. Siguir viendo. Porque vamos a ahorrar mucha, mucha, fuera así que lanita por ahí. Todo. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí del Flavor? Esta parte de la salud. Porque realmente te deja optimizar todo. Y son una maravilla. Pero, güeyito, ¿dónde se consiguen, eh? Bueno, ahí está el teléfono que está apareciendo en su pantalla. Lo único que tienen que hacer es marcar, ordenar y preguntarles el precio especial que les vamos a dar por estar viendo el programa Sazonarte el día de hoy. Este precio es exclusivo para Sazonarte, así que yo les recomiendo que aprovechen porque Flavorstone está de venta en todos lados, pero el precio de Sazonarte no lo van a encontrar en ningún lugar. No, no lo van a encontrar, eh. Así que aprovechen, llamen ahora y les voy a platicar en qué consiste la promoción del día de hoy. Cuéntanos, güey. Porque el día de hoy presentamos un par de sartenes nuevos. ¿Ah, sí? Les vamos a presentar el sartén de 28 centímetros. A ver. Con tapa de vídeo templado. Es un sartén un poco más grande que el tradicional de Flavorstone. Este sartén obviamente es para que cocinemos más, para la gente que tiene una familia, a lo mejor un poco más grande y quiere cocinar abundante. Ahí está nuestro sartén de 28 centímetros. Pero además viene acompañado de una cazuelita para porciones individuales, así como un tipo salserito, para hacer salsitas, sopitas, lo que ustedes quieran cocinar de manera individual. Ahí está la cazuelita. Está hermosa. Y de verdad están maravillosos porque obviamente si la gente no tiene Flavorstone, esta es una gran manera de empezar a comprar una batería Flavorstone con estos dos sartenes. Y si ya tiene su batería Flavorstone normal, esta es la manera ideal o es el complemento perfecto. Así que aprovechen sartén de 28 centímetros con tapa de vidrio templado y la cazuela de porciones individuales el día de hoy a un precio sensacional. Pero les vamos a regalar dos cositas también. Los regalitos nunca faltan. No, nunca faltan. 100 personas se llevan un recetario de cocina buenísimo con más de 30 recetas. Este recetario, deliciosa nuestras recetas, libres de grasa. Y además les vamos a regalar un accesorio para hacer sus verduras y sus alimentos al vapor o al baño María. Sensacional. Lo metes adentro de tus sartenes, haces tus verduras al vapor y no se quema, no se derrite, no le pasa absolutamente nada. Son dos grandes regalos. De verdad, aprovechen. Y además el día de hoy, las primeras 20 personas. No, vamos a dar 20 minutos mejor. ¿Tanto así? Sí, 20 minutos, 20 minutos. Está de bueno, está bueno. Ustedes nos llaman durante los próximos 20 minutos y ordenan este kit de Flavorstone. Y se van a llevar de regalo al ordenar un sartén grill, que es una maravilla nuestro sartén grill. Verduras, carnes, pollos, pescades, lo que quieran a la parrilla. Aprovechen, llamen ya, ordenen esta maravilla de oferta del día de hoy que tenemos de Flavorstone. Y acuérdense que Flavorstone están garantizados de por vida. No pierdan el tiempo. Llamen, aprovechen, son lo máximo. Ahora es un corte. Gracias, güering, lingui, yoda. Háblen, háblen, háblen. Y regresamos. Llame ya. Y aquí ya está nuestra salsita. Un poquito de aceite de oliva nada más para darle el toque. Es el toque, ¿no, Fabi? El toque. Sal y pimienta para que lloren. A ver, lloren. A ver, lloren. A ver.